Bien, y terminamos semana presidencial con dos eventos que emocionaron esta semana al Presidente de la República. El recibimiento de los alumnos y docentes en la Escuela Normal Superior de Pasto. ¡Buenos días, señor Presidente! 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 Nariño vive digital gracias al Ministerio. Lo que más me gusta, usted, de Luciano, de mi vida. ¡Buenos días, señor Presidente! Y el recorrido por el Campus Party, el encuentro de 5.000 personas para compartir conocimiento y tecnología. Los campuseros, como son conocidos, los saludaron y le dieron la bienvenida al mayor evento de ocio y cultura digital en el país, que este año celebra su quinta versión. Aquí reunimos todos y después ya el equipo de redacción lo que hace es jurar y retomar conclusiones de lo que está ocurriendo en un evento como en el Campus Party. Una de las locomotoras nuestra es la innovación y fomentar la innovación, sobre todo en los jóvenes, es lo que va a asegurar el futuro del país. Esta es la primera vez que un presidente recorre el Campus Party y lo hizo para escuchar y compartir con los participantes. Lo que quiero hacer es algo que sea cómodo, seguro y a la vez personalizable en la parte de los ambientes, con la implementación de paredes LED y sonido independiente. Desde computadores transformados en máquinas luminosas, robots, música y videojuegos, el Campus Party es el epicentro de lo más avanzado y la oportunidad para mostrar los proyectos colombianos.